Bien, bien, bien. Este era el enigma de la semana pasada. El portal de Francia o portal de Zuma a la Cárrega es la entrada norte a la ciudad de Pamplona, concretamente al núcleo más antiguo de población que es la Navarrería de Pamplona. A través de la calle del Carmen conduce hasta la plaza de la Navarrería. Es la entrada que utilizan los vecinos de la Rochapea y de la Chantrea a través del meandro de Aranzadi y es además la puerta de entrada del Camino de Santiago en la ciudad de Pamplona. Por eso también sería la puerta de entrada de muchos viajeros a lo largo de la historia en la ciudad de Pamplona. Quizás el propio Carlos Magno entrase por este lugar, el poeta Nelier, por ejemplo, en la Edad Media. De manera que eso no ha cambiado, sigue siendo la entrada norte a la ciudad de Pamplona, pero hay cosas que sí que han cambiado, por ejemplo, los nombres. En la época medieval era la puerta del abrevador, quizás por su cercanía a la larga. Más adelante fue el portal de Francia, lógicamente porque era el camino francés. Y en adelante fue llamado portal de Zuma a la Cárrega porque se creía que esa sería la puerta por la que salió el general Zuma a la Cárrega cuando se unió a la rebelión carlista. ¡Gracias!